Un día muy importante para San Carlos Sur, como bien decía Freddy, estamos inaugurando la oficina de la Defensoría del Pueblo en San Carlos Sur, que le va a permitir no solamente a los vecinos de nuestra localidad, sino también a las localidades vecinas, poder hacer un reclamo, una consulta, una asesoría de forma directa, sin tener que viajar a Esperanza o a Santa Fe, con los costos que ello implica, con la espera también que eso significa. Queremos eso, queremos darles herramientas al vecino que mejoren su calidad de vida, que les sirva para poder hacer un reclamo, como también veníamos diciendo, la oficina tiene un gran entramado de temas, como el reclamo ante las obras sociales, el hecho de defensa del consumidor, entre muchas otras más, yo lo nombro algunas como para poner de ejemplo, así que realmente les agradezco a Rubén, a Jorge, que lo hicimos posible, Jimena por el acompañamiento también de siempre a la comuna de San Carlos Sur, a los medios que hoy están presentes, que acompañan cada una de las gestiones y el esfuerzo que hace la comuna de San Carlos Sur para obtener estos logros. Así que en principio va a estar funcionando, como decía Freddy, los lunes, miércoles y viernes por la mañana, iremos evaluando la demanda, así que a mí simplemente me queda agradecer y decirle al pueblo de San Carlos Sur que vamos a seguir gestionando cada una de las cuestiones que nos proponemos en pos de la comunidad y los vecinos de nuestra localidad. Así que muchísimas gracias. Jorge, censor, adjunto con sede en Santa Fe, Florencia, presidenta comunal, Jimena, diputada. La verdad es un gusto estar en este momento, un paso importante para todo el sur de nuestro departamento con la alegría de un trabajo, como decía también Jimena, hecho en común, con una mirada que desde el primer día cuando acompañamos a Jorge para que sea defensor del pueblo tenía que ver con intentar que el organismo esté en cada una de nuestras comunidades, que el Estado esté presente cerca de nuestros vecinos y me consta de ese trabajo de Jorge en todo este tiempo buscando alternativas para que podamos lograrlo en nuestro departamento. Hace pocos años atrás el departamento de las colonias no tenía ninguna oficina fija en ninguno de nuestros pueblos y ciudades. Bueno, hace poco más de dos años se abrió en Esperanza con un equipo importante. Esta es la segunda oficina, viene a dar respuesta, como decía, al sur de nuestro departamento, pero particularmente también a parte del norte del departamento San Jerónimo. Y ese esfuerzo está puesto de manifiesto en cada uno de los trabajadores de la Defensoría. Nosotros cotidianamente acercamos inquietudes de muchos vecinos de nuestras comunidades y hoy la posibilidad de que estén presentes en este lugar de manera fija, con personal capacitado para atender cada una de las demandas, con grandes equipos y profesionales detrás que trabajan cada una de las temáticas que aborda la Defensoría. Para nosotros es muy importante. Así que felicitarte, Jorge, por el trabajo que venís desarrollando. La alegría de poder hacer esto, como decía Anto Florencia, como decía Jimena, en conjunto poniéndole esfuerzo para que a nuestros vecinos gocen de la posibilidad de tener organismos públicos presentes y más cercanos. Así que felicitaciones y el desafío es seguir construyendo en ese sentido. Muchas gracias.